A punto de caer la noche el día 14 de abril de 1931, Niceto Alcalá Zamora, político conservador de recientes convicciones republicanas, se dirige desde el Ministerio de Gobernación a la multitud concentrada en la Puerta del Sol para proclamar la República. Este discurso es retransmitido por Unión Radio y algo así como en nombre de todo el gobierno de la República Española saluda al noble pueblo español una voz, la de su presidente. Digno de admiración es el acto de nuestra toma de posesión, quizá imposible de imitar por la lección que el pueblo ha dado ante el mundo, resolviendo el problema de su revolución latente en medio de un orden maravilloso y por voluntad y vía perfectamente legales. Orden y paz. Viva España y viva la República. El himno de riego sustituye a la marcha real. Para mí está muy claro, la guerra civil, la llamada guerra civil pañola de 1936, tiene un origen y el origen es el 14 de abril de 1931. Por poner una fecha, porque podríamos remontarnos un poco más atrás. Sí, porque hoy sería igualmente grave e igualmente impensable que al convocarse unas elecciones meramente municipales, es decir, para elegir concejales y un alcalde, de esas elecciones las masas, algunas masas, algunas personas, miles de personas, decidieran, liderados por lo que a mi entender hoy sería una banda de forajidos, liderara pues una revolución para imponer un cambio de régimen. Esto fue lo que sucedió el 14 de abril de 1931. ¿Cuál fue el motivo por el cual se produjo el cambio de régimen realmente? Pues porque alguien decidió, en este caso, sobre todo el rey Alfonso XIII, decidió no plantar cara a este hecho gravísimo e interpretarlo desde el punto de vista de que el pueblo le había dado la espalda a la monarquía. De forma que, para evitar un enfrentamiento civil, el rey se retiró y se permitió que de unas elecciones para elegir concejales, pues se proclamara así, porque sí, se proclamara un cambio de régimen, un cambio de bandera, un cambio de himno, un cambio de sistema político. Fue así como llegó la Segunda República, esa que hoy cacarean la mayoría de los políticos, como un régimen legítimo, un régimen precioso, que trajo a España un sueño de modernidad y de igualdad, etcétera, etcétera. La segunda cosa anómala completamente del advenimiento de la Segunda República es que, de esas elecciones municipales que se celebran, resultó que las candidaturas no republicanas, es decir, favorables a la monarquía, consiguieron en el conjunto de España más votos, pero por el sistema electoral, siempre el sistema electoral por medio, consiguieron los republicanos más conceder. Esta es la historia de lo que pasó. Entonces, democracia. Los republicanos, las personas que añoran la Segunda República y que tienen a la bandera antiespañola de tres colores, como algo, como un ensueño, como algo que tienen que defender. Resulta que estos adalides de la democracia, aún hoy, después de tantísimos años, se niegan a ver un hecho histórico clarísimo, y es que tú no puedes proclamar un régimen nuevo de esa manera por medio de unas elecciones municipales que encima, para colmo, si contamos a los votos, resulta que tampoco ganas. Tampoco ganas, porque la ganaron los partidarios de la monarquía. Fueron más. Esos son los números que da la historia. Luego, la gente ignorante se cree los cuentos, no investiga, no estudia, no analiza, se creen los mantras, repetidos una y otra vez, una y otra vez, para idealizar. La Segunda República, y no tienen en cuenta estas cosas. Y van de demócratas por la vida, dando lecciones a todo el mundo. A todo esto hay que añadir, pues, ciertos elementos de presión, que hubo también, antes de conocerse los resultados electorales. Por ejemplo, el periódico ABC, el 10 de abril de 1931, mostraba en portada a unos bomberos, colocando un cartel en las paredes del Palacio Real de Madrid, solicitando respeto a la integridad del edificio. Fíjense qué democrático todo, qué pacífico todo, como decía Niceto Alcalá Zamora, que decía todo en paz, pacífico, alegría, alegría. Bueno, pues no era todo color de rosa, ¿verdad? No era un modo muy bonito para hacer lo que hicieron. Y lo hicieron. Entonces, ¿qué hacen los republicanos? Pues los republicanos, una vez que se conocen los resultados, y que entienden que, al haber conseguido más concejales, eso les habilita para pasar por encima del sistema político vigente, para proclamar a la fuerza, a la fuerza, por imposición de la masa, con la masa subversiva, digamos, en las calles, amenazando edificios y amenazando con un problema grave de orden público, pues lo que va sucediendo es que los gobernantes de la época van retirándose, 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 empezando por el rey, dejándole el espacio y el campo a estos gobernantes republicanos, que formaron el primer gobierno de la república, el gobierno provisional que se llamó de la república, y entonces llegó Niceto Alcalá Zamora a decir, cuando asumió, perdón, cuando dictó el primer decreto, dijo, por ejemplo, el mismo 14 de abril, dijo lo siguiente, el gobierno provisional de la república ha tomado el poder sin tramitación y sin resistencia ni oposición protocolaria alguna. Es decir, se forma un gobierno de España, a mi juicio, ilegítimo, completamente ilegítimo, no avalado por las urnas, puesto que no se han producido en ese momento unas elecciones generales, por supuesto, no refrendado por ningún referéndum, que es lo que hoy el sistema democrático, entre comillas, que tenemos, debería hacer. Si hubiera en España un cambio de régimen, no se puede cambiar el régimen a la salta, como, por ejemplo, se ha intentado en Cataluña en el 2017. De modo que, para mí, los historiadores pueden hacer largas disquisiciones, escribir varios tomos explicando cómo llegó la segunda república, todo está muy bien, todo por la cultura y todo por la historia, pero aquí hay un hecho muy claro, desde el punto de vista democrático, que no se puede proclamar un régimen político de esa manera, como se hizo. Y esto es el principio, el principio. O sea, ya la primera piedra mala, segunda república, primera piedra puesta de esta manera. Claro, no podía salir bien, no podía salir bien. Cuando las cosas empiezan mal, ¿cómo acaban? Pues mal. Así que ya digo, los historiadores saben mucho, escriben mucho, hay muchos libros, hay muchos datos, hay muchos nombres, hay muchas fechas, hay muchos sucesos. Pero, amigos, y me dirijo en especial a los que todavía, en el siglo XXI, se creen que la segunda república tuvo legitimidad de inicio. Ciertamente, luego se celebraron unas elecciones generales, más tarde, pero claro, cuando ya estaba el régimen implantado. Así es muy fácil. Pero esto se hizo así, de esta manera, como lo he explicado. ¿Esto es democracia? Pues, si eso es democracia, el régimen de Franco fue muy democrático, también. Otro tipo de democracia. ¿Por qué no aceptan los republicanos el régimen de Franco y dicen que no fue democrático y que fue una dictadura? ¿Por qué no les interesa? Porque lo tienen que rechazar por sistema. Porque dar legitimidad al régimen de Franco por parte de un republicano, hoy, es negar la posibilidad de que en España se pueda defender, históricamente, el pucherazo de la segunda república. De cómo llegó y cómo terminó con las elecciones de 1936. Ese sería otro hito, otro pucherazo electoral, la de febrero de 1936. Entonces, lo que empieza mal, mal acaba. Y ya muy pocos días después, el rey Alfonso XIII escribe la famosa carta que se publica en el ABC el 17 de abril y tal y tal, diciendo lo que dijo, pues, el nuevo gobierno de la república, liderado por Alcalá Zamora, pues, el día 21 de abril, ¿qué hace? Pues, lo que les gusta hacer a esta gente siempre. Lo primero, lo más importante, suprimir todos los emblemas, todos los signos, todos los calificativos que recuerden al pasado. Esto fue lo que hicieron. La primera cosa, prácticamente, que hicieron. ¿Se preocuparon rápidamente de arreglar problemas del pueblo? No, no. Y nada más empezar, pues, el primer problema en la frente. Esquerra Republicana de Cataluña. Estaba encantada con que el rey se hubiera marchado y con que España hubiera dejado de ser una monarquía. Porque a Esquerra Republicana de Cataluña España le importa un pimiento, siempre le importa un pimiento, no le importa absolutamente nada España. Por eso no se puede gobernar en España con Esquerra Republicana de Cataluña. Es un contrasentido. Por eso Esquerra Republicana de Cataluña lo que debería estar es ilegalizada, por no ser un partido español. Pues, ya en la república, el primer hueso, las primeras chinitas, si ya de por sí empezaron mal, la primera chinita es que Esquerra Republicana de Cataluña se convirtió en protagonista, oye, de la vida política española, un poco como hoy, ¿no? Que acató el régimen nuevo. Pero, atención, esto le va a sonar solo en la medida en que sirviera de vehículo transportador hacia la culminación de su programa. ¿Y cuál era su programa, amigos? Pues, ¿cuál va a ser? La independencia de Cataluña. Siempre lo mismo. Y para calmar los ánimos independentistas de estos catalanes, pues, ¿qué hace el gobierno de la república? Pues, lo que siempre ha hecho cualquier gobierno. Aparte de los gobiernos de Franco, que no lo hizo nunca. Porque los gobiernos de Franco fueron españoles, patrióticos, defendiendo la unidad de España. Pero los gobiernos, desde la transición hasta hoy, pues han hecho lo mismo que hicieron los de la segunda república. Prometer, prometer y prometer. Ir dando cositas, poco a poco. Por ejemplo, lo primero que le prometieron a los de Esquerra para que se tranquilizaran es un estatuto de autonomía generoso que se tramitaría con la mayor rapidez posible. Y entonces, Francex, Francisco Maciá, en ese momento hace lo que han hecho siempre, cuando han conseguido algo. Desistir temporalmente de proclamar la república catalana. Lo mismo que siempre. Nos tenemos que ir al tiempo de Jordi Puyol, de Jordi Pujol, en la transición. ¿Qué hace? Pues que pide que le den cambio de no tirarse al monte. Y le dan. Y va cogiendo, y va cogiendo, y va cogiendo, y va cogiendo, y va cogiendo. Y pasan los años, hasta que llega Arturo Mas, y dijo lo que dijo, que Cataluña se tenía que separar de España ya. Y ya había llegado la hora. Y luego vino el prófugo, el delincuente, el golpista, Puigdemont, y lo mismo. Y pasó lo que pasó en 2017. Y hoy, ¿qué están haciendo hoy? Para que nadie se engañe. Pues lo que están haciendo hoy es lo mismo de lo mismo de lo mismo que han hecho siempre. Dieron el golpe, fueron a la cárcel, salieron de la cárcel, vamos a tranquilizarnos un poquito, vamos a recuperarnos, vamos a coger fuerzas, vamos a trincar un poco, vamos a recolocarnos, que ya vendrá un gobierno nuevo pronto y volveremos a atacar. Mientras tanto, gracias a Pedro Sánchez, ellos se pueden reorganizar, se pueden recomponer para volver a hacer lo mismo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, volviendo a la república, a este mes de abril de 1931, pues el gobierno provisional de la república lo que hace enseguida es para calmar, como ya he dicho, los ánimos separatistas, pues restituye la generalidad, una vieja institución catalana de gobierno, se le traspasan provisionalmente las competencias de las diputaciones provinciales. Luis Companys, que dicen que era más autonomista que separatista, fíjense, la que dio después y como terminó su vida, desempeñó a partir de aquel momento una labor esencial como gobernador civil de Barcelona, aunque no duraría mucho en el cargo porque dimitiría el 6 de junio de 1931. Así que el 21 de abril, un decreto del gobierno de la república reconoce el consejo provisional de la generalidad, presidido por Maciá, y luego, ¿qué pasa? Pues pasa lo que pasa siempre. El presidente del gobierno de España, en ese momento provisional, Alcalá Zamora, viaja a Barcelona, ¿le suena esto de algo? Viaja a Barcelona para visitar oficialmente la generalidad, es decir, oye, pues somos amigos, ¿no? Somos amigos, colaboradores, Cataluña es muy importante, no se enfaden ustedes con España. Y bueno, ese mes, pues se dedican a hacer cositas para preparar el nuevo régimen. Y muy poquitos días después de todos estos sucesos, muy poquito después de ese 14 de abril, pues nada, a una parte del pueblo se le ocurrió la brillante idea pacífica, democrática, de prenderle fuego a los conventos, a las iglesias, destrozar, mobiliario, quemar imágenes religiosas, profanar tumbas, hacer todo tipo de escarnio en varias ciudades de España. Y todo eso, ¿por qué? ¿En nombre de qué? ¿Para qué? Si la república era tan democrática y tan bonita. Voy a terminar simplemente con unas pinceladas para los republicanos, sobre todo, y para los que no son republicanos y no saben estas cosas. En 1933, el segundo año triunfal de la república, en España había 593.000 parados. El siguiente año, 34, el paro sube a 667.000. El siguiente año, en el 35, el paro sube a 696.000. Y el siguiente año, entre enero y julio, nada más, enero y julio, nada más, el paro sube a 796.341 españoles. Es decir, el balance de parados en España en los años de la república es creciente. ¿Le suena a eso de algo? Bien. ¿Quién hace que España tenga pleno empleo? El régimen de Fran. En 1932, había 389.000 españoles en paro forzoso. En 1936, había 801.322 españoles en paro forzoso. Saldo de la hacienda pública española. En 1930, el saldo de la hacienda pública española era de más 28. En 1935, el saldo de la hacienda pública española es de menos 320. ¿Le suena a esto? La idílica república. La esperanza de vida, en 1930, era de 50 años en España. El 45% de los españoles en España, es decir, prácticamente la mitad de los españoles, eran analfabetos. Tasa de mortalidad infantil, en 1931, 5 por 1.000. Bueno, y así podríamos estar repasando dato por dato, dato por dato, dato por dato. Después compararlo con el régimen de Franco y luego compararlo con el régimen actual. Y se verían las diferencias. Bueno, pues solamente las personas malas pueden, sabiendo la verdad de las cosas, negarla para inventarse una mentira. Y decir, no, no, la segunda república fue muy bien, todo. Fue, vamos, fue idílica y vino un hombre malo que se llamaba Franco y se la cargó. Ya está, esa es la explicación. En 1930, por ejemplo, se declararon en España 360 huelgas. Y en 1933 se habían declarado 1.100 gobernando la república, claro. Y en el 36, primer trimestre solo, primer trimestre, 885 huelgas. Primer trimestre solo, enero, febrero y marzo del 36. Es decir, más huelgas que en todos los años anteriores de la república, excepto el 33, que fueron 1.100 en todo el año. Primer trimestre solo, enero, febrero y marzo del 36.